Avanzamos ahora en otro tema, el reconocimiento que se le otorgará a policías de la Alcaidía. El Consejo pudo sesionar esto y destacar la labor del empleado policial, que es lo que estamos buscando, es tratar de acercar más al empleado hacia lo que es el ciudadano Ebar y toda la sociedad. ¿Cuántos jueces fueron los agentes que intervinieron en esa situación? El oficial del servicio, el oficial Ponce y todos los celadores que estuvieron en esa guardia, alrededor de 10 empleados, gente igual de la seccional tercera que ayudaron, así que fue una labor bastante complicada y gracias a Dios se pudo salvar las vidas de las internas. El Consejo lo sesionó ayer y lo aprobaron por unanimidad, así que seguramente saldrán los medios cuando va a salir el reconocimiento. ¿Es bueno que reconozcan la labor del trabajador policial en este tipo de situaciones? ¿Es bueno en general reconocer el trabajo de la policía? Sí, sí, es bueno, nos engrandece la institución y eso es lo que queremos, llevar una imagen de trabajo transparente y realmente llevarle tranquilidad a la gente que estamos para cuidarlo.